La helada. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer, había esperado formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga, aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles en el trabajo de mantener el mundo a salvo durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los de zafra? Pido por esa fuerza que se resiste, que resiste la catástrofe y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados. El talismán Los ojos de los que estamos continuamente al borde de la caída o del tropiezo no saben despegarse de la tierra. ¿De qué sirve una belleza material que no pueda tomarse entre las manos como una piedra y ser llevada siempre encima del cuerpo, igual que esos objetos insignificantes que un niño acarrea consigo donde vaya y que lo hunden en el terror o el desconcierto si se pierden? No hay belleza para mí en las cosas que no pueden volverse talismán contra las fuerzas del desamparo o la pena. Y ninguna palabra podría hacer eso, solo la presencia física de lo que fue elegido por un amor oscuro, cuyas leyes desconocemos, para preservar nuestra vida intacta entre todos los peligros y accidentes que la acechan, a pesar de que es ella, esa presencia amada, el peligro mayor, porque no puede protegernos de su pérdida.